¿Listo? Sí, pero síguelo por allá Por aquí no te subas porque aquí te cierras ¡Listos! 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 ¡Ya está! ¡Listos arriba, afuera! ¡Listos arriba, afuera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Avanza Pepe, avanza güey! ¡Fuera! 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 Aquí estoy. Estaban por donde veníamos güey. Se regresó. Se regresó por donde veníamos. ¡Fuera! 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 Pepe, Pepe Fuera, fuera Buena güey No, nosotros no Si, no, la verdad nosotros no A su madre güey Tranquilo, pero fíjate que está perro Si, verdad, no habías venido No, si, la verdad, si Está muy rico, pero está muy bien